De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Estamos contentos con esa lectura de ayer, la ovejita perdida Sentiste el cariño de Jesús cuando nos fue Oscar en el día ¿Cuántas veces? Varias, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estoy moviendo esos días de ayuno Y resulta que el ayuno es todo el mes Y por ahí el enojo, mi impaciencia Mi descontento, el juzgar a otro ¡Pum! Estaba Y me perdí pues Pero Jesús fue y me trajo Paciencia Enciernos de noche está lindo, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver hoy día también un tema que creo que es bueno tenerlo un poquito claro Sobre todo con las personas o con los que el mundo nos dice Pero antes vamos a ver qué nos dice esta palabra para ayudarnos Recuerda que este es nuestro alimento diario ¿Ya? Ojalá cuatro veces al día como dice el doctor Me dijo, tiene que alimentarse cuatro veces al día Y una colación al mediodía en la mañana Que fuera así, ¿ah? Para que nos ilumine y nos dé esa luz que necesitamos Bien Hoy día en Primera Corintios 2 Mira lo que nos dice Porque mientras los judíos piden milagros y los griegos buscan sabiduría Nosotros predicamos a un Cristo crucificado Que es escándalo para los judíos y locura para los paganos En cambio, para los que han sido llamados Sean judíos o griegos Se trata de un Cristo que es fuerza y sabiduría de Dios Palabra de Dios La cruz, la cruz que es signo de contradicción Tanto esta cruz maravillosa que tú y yo a lo mejor la podemos tener Una grande, una chiquitita, una con el Cristo Unos de oro, otros de plata, otros No importa lo que tengas No importa cómo la tengas Lo importante es por qué tú la tienes Yo la tengo aquí porque me demuestra el amor que Dios me tiene Y yo estoy en este minuto crucificada con mi Señor amado dedicada a Él Entonces es como mi argolla Ya yo lo miro y le doy gracias No es algo que me moleste No es algo que me dé sufrimiento Todo lo contrario Me da alegría porque esta persona amada dio la vida por mí en una cruz Y me ayuda en cada momento del día A lo mejor cuando estoy con problemas o tengo un dolor Y quiero alegar y quiero molestarme La miro Señor, tú diste eso y mucho más por mí Gracias Señor Entonces aquí hay varios puntitos que vamos a aclarar un poquito por qué la cruz Entonces dice Y mira Satanás El orgulloso y soberbio odia la cruz Porque Jesucristo Humilde y obediente Lo venció en ella Ya Y mira lo que dice en Filipense Humillense a sí mismo Obedeciendo hasta la muerte Y muerte de cruz Entonces ese es el Ah Satanás la odia Porque sabe que ahí Por medio de esta cruz Jesús lo venció Y eso es lo que te muestra a ti Y Algunas personas dicen Para confundirnos nos preguntan ¿Adorarías tú el cuchillo con que mataron a tu padre? Por supuesto que no Y aquí nos da tres puntos Que podemos contestar Porque por lo general nos dicen ¿Cómo es posible que anden con la cruz? Con el sufrimiento Por eso Es alegría y el amor del Señor Y dice Por supuesto que no Porque mi padre no tiene para convertir Poder para convertir un símbolo de derrota En símbolo de victoria Pero Cristo sí tiene poder ¿O tú no crees que la sangre de Cristo tiene poder? Sí La tierra que pisó Jesús es tierra santa La cruz bañada Por la sangre de Jesús No es tanta cruz Entonces Lógicamente que ahí está la diferencia El cuchillo Va a ser siempre el cuchillo Esa arma que mata Esa arma que sirve para tantas cosas buenas Pero también para malas Pero no puede convertirse Pero sí la cruz convierte en amor Y más encima dice No fue la cruz la que mató a Jesús Sino nuestros pecados Aquí tenemos algo que a lo mejor no nos gusta Porque decimos la cruz La cruz mató a Jesús No Tú y yo Matamos a Jesús Él murió por eso Para salvarnos Para redimirnos Entonces no son Ni los clavos Somos nosotros Ya Somos nosotros Que vamos a ir viendo Cómo nuestras actitudes van Matando a Jesús Y Él da la vida Feliz para salvarme Y por último La historia de Jesús No termina en la muerte Cuando recordamos la cruz de Cristo Nuestra fe y esperanza Se centran en el resucitado Por eso San Pablo La cruz era motivo del dolor Así que hermano, hermano querido Esta cruz Llévala con amor Con respeto No como amuleto Ya hoy no Sino porque te demuestra el amor Que hay en Jesús por ti Así que digámosle Jesús en ti confío Y ayúdame a amarte cada día más Era una tortuga Que quería predicar Y cada mañana se ponía a pensar ¿Qué es lo que yo puedo hacer Para ser más veloz? Y miraba su enorme caparazón Esto no me sirve para yo ser más veloz Y mirando al cielo a Jesús Y mirando al cielo a Jesús se dirigió Mira todo el peso que yo cargo sobre mí Y del cielo una voz le contestó Dime Dame, dame tu caparazón Dame, dame tu caparazón Dame, dame tu caparazón Y lloraré de ti un atleta del amor Le entrego sus miedos Le entrego sus miedos, su tristeza, su dolor Todos sus fracasos y sus faltas de perdón Llévate, Jesús Llévate, Jesús, todo lo que me pesa a mí Porque siendo libre al fin seré feliz Y aquella tortuga de un gran peso se libró Corría tan fuerte como nunca imaginó Y de aquel milagro predicaba sin cesar Jesús me libró de un gran caparazón Dame, dame tu caparazón Y yo haré de ti un atleta del amor Dame, dame tu caparazón Dame, dame tu caparazón Dame, dame tu caparazón Y yo haré de ti un atleta del amor Dame, dame tu caparazón Dame, dame tu caparazón Dame, dame tu caparazón Dame, dame tu caparazón